Angry Birds TV Hola amigos, ¿cómo estáis? Bueno, hace mucho tiempo Bueno, ahora vendrá Reds Hola amigos Bueno El video de hoy se llama La Distracción Vamos a coger el tirachinas Ya está Bueno, que se reúnan todos Vale Bueno, chicos, como ya estamos Quiero deciros una noticia ¿Cuál es? Es que ya los celos no regresan Esa es la noticia Es que aburrida Sí, hombre, aburrida va a ser Pues sí, si eres aburrida, sí Vale, está bien Ay, por favor Tenemos que hacer algo para quitarle Ay Bueno Necesitamos hacer algo ¿Como qué? Espera, tengo una idea Bueno ¿Ya me lo has contado? Sí Ay, madre Pero con esa Sí, es un disfraz Pero estoy demasiado grande Vamos a ver, chicos Colocaos ¿Quién es el más grande? ¡Ah! ¿O no? Te toca Cabocerito ¡Ah! Por favor Pero bueno Cabocerito irá debajo Y vosotros Vais a ir también Tú Ven conmigo A la acción Que comience el plan ¡Ja, ja, ja, ja! Ay, nosotros nos hemos hecho falta venir ¡Vamos! ¿Dónde estás? Pues aquí no está Estoy aquí, inútiles Venga ¡Venga, ve! ¿Quién eres tú? Yo soy Ready 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 Go No Solo ready Vale, vale Está bien Bueno ¿Qué estás haciendo por aquí? Nada Que el rey cerdito Me tuve encerrado Bueno, chicos Yo creo que El video de hoy se llama El impostor Ya Ya se me ha ocurrido Lo siento Mmm Sí Bueno ¿Por qué es que estáis grabando? Sí ¡Ah! Pues Lo que quiero deciros Es que quiero reunirme ¿Y cuánto el rey cerdito te tuvo encerrado? Pues Tres o cuatro años ¡Uff! Por mucho tiempo Y como Y como ¿Cómo viviste? Nada Me he hecho de comer Y salí de la celda Para beber agua ¿En serio? Sí Bueno Bienvenido A ver si más ¿Qué te da más? Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ¿Qué te da más? Un momento ¿Y por qué tienes Esa un poco de la cara verde? Ah Es una cosa De la cerdita Que me he hecho de comer Vale Te entendemos Ahora me tengo que inventar Una excusa Oídeme Oídeme chicos ¿Por qué? Porque ¿Por qué una alienígena quiere robarse los huevos? Tienes que luchar Yo me quedo aquí A cuidarle Vale Vamos chicos Vamos Y solo Y solo falto yo Es mi oportunidad A ver Por favor Voy a salir Por favor Espera chicos Ya he salido Baby Bueno, voy a coger las huevas Uno Ah no, que no he estado grabando Dos Bueno, dos en la cabeza No, se me ha caído uno Ay, cuida, cuida Uy, lo siento, me tiro un pedo Me es fatal Esperadme Muy bien Espero que no venga nadie Uy No me lo puedo creer Que eso fuera un disfraz de red Lo siento Uy Voy a reunir a todos Ay, por Dios Voy a guardar el disfraz Bueno, ya está, ya lo he guardado Ay, madre mía En los Angry Birds Cuantad conmigo Para los más pequeñitos Uno Uno Dos Y Tres No me digas que ha vuelto Tres Ya está Ay, por favor El plan no ha funcionado Ah Angry Birds Quieren guerra Pues tendréis guerra Ja, 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 ja Ah, mirad chicos He hecho un cómic Ahora lo veréis Bueno Angry Birds TV Aquí está El vídeo ¡Uh! El vídeo El cómic Es mi cómic Angry Birds Y aquí tengo La aventura Dice Hola chicos Veo que algunos Me conocéis Me conocen Pues os contaré una historia Empezamos Bueno Voy para allá Esta es la primera página De hecho todo el cómic Hoy Su majestad Espero que tenga claro Que no robe los huevos Vale Raid Chicos Venga Ahora vamos No le hagas caso Se ven bien ¿Qué es eso? ¿Ya estáis Ver cayendo? Ay madre ¿Estás bien? Más o menos Bueno ¿Dónde vives? No, no Pone bueno ¿De dónde vienes? Del espacio ¿Veis? Se dibujan los contentos Tristes Y enfadados ¿Qué pasa? Quieren robar mi huevo Te acompaño Vamos Adiós Plink Puf Puf Guau Guau Vaya, vaya Soldados Ja, ja, cómic Bubu Sí B significa que lo repito otra vez Sí No Sí No Vaya Vaya ¿Qué? Utopia Vamos ¿Dónde estoy? Ese es Hulk Le he dibujado el espacio Ya tengo el diseño Bienvenidos Angry Birds Hola A por él Y Ice Bear Se ha lanzado Ay, qué frío Ay Pobrecito ¡No, Cerver! Ja, ja, ja Ya lo he dibujado así Me parece que está sorprendido Uy Ese se ha congelado ¿Quién eres tú? Soy Humberto Esta es mi casa Esta casa es mía Vamos Gusto conocerte Igualmente Ja Adiós ¿Dónde están? No lo sé Vamos Que ya esté Red Se casan Fin Angry Birds Space Bueno, chicos Espero que os haya gustado mi cómic Y el vídeo No olvidéis de darle like Y compartirlo con todos vuestros amigos Este vídeo Y adiós Pásame si tienes un viaje Que lo hayáis disfrutado No olvidéis de darle like 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 No olvidéis de darle like